Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta Que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando Llorando Sin podérmela olvidar Gastándome Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Perdón Lamento Llorando Contrariarla Pero yo No la recuerdo Gracias por ver el video.